Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión cuantas horas me paso así nada más que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir he de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Saludos para Héctor y Andor, amigos de siempre Supo reírte de mi amor, yo que tanto la quise y se burló ya pasé días tristes, ahora cambié, de compañía me hará mucho bien Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir he de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano 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 Ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano